Hola, soy Alejandra y me gustaría hablarles sobre Rise Up Society. The Rise Up Society es una organización en Kenia, África. Su objetivo es ayudar a las personas necesitadas. En este video, se ve a los voluntarios de Rise Up Society quitando pulgas de arena de los pais de las personas afectadas Para ver la versión más larga y sin comerciales en este video, únase a la vaina. Los miembros pueden acceder a miles de videos completos en su totalidad. Por favor, continúa apoyando este canal para que Rise Up Society pueda continuar ayudando a las personas de Kenia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.